Nicole de la Mónica y Yannick Cocón, primer campeonato de Europa para ellos, 19 y 22 años. El año pasado, décimo cuartos en el campeonato del mundo junior. Este año lo que han hecho ha sido prácticamente competición junior y solo un par de pruebas en categoría senior, pero pruebas menores. Y aquí les tienen, defendiendo la octava plaza del europeo. Para todos ellos es importantísimo saber mantener la cabeza fría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si te empiezan, See! Que bien, triple flip, triple flip, doble tono, no, doble, doble, doble flip, doble tono. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Doble twist. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!